Un grupo de niños y adultos aseguran que arriesgan su vida al cruzar por un puente en Taras de Cartago. ¿Qué han hecho las autoridades con este tema? ¿Qué solución les brindan? Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Bernie Jiménez, que nos trae todos los detalles. Adelante, Bernie. Muy buenas tardes. Así es, compañeros. Muy buenas tardes tengan ustedes y también a nuestros televidentes. Estamos ubicados en la comunidad de Loyola, esto en Taras de Cartago, y a mi espalda tengo dos puentes. Entonces, un puente peatonal que presenta un deterioro evidente que les vamos a mostrar a ustedes y también un puente vehicular de un carril, que es la única forma que tienen los vecinos, entre ellos gran cantidad de adultos mayores y niños, para poder llegar a los centros educativos y al centro diurno, que está aquí a unos 50 metros. Veamos la siguiente información. Cuando los adultos mayores del centro diurno de Loyola en Cartago se reúnen entre semana, participar de las actividades implica sortear el tránsito por media calle o encontrarse con este hueco en el puente peatonal. El centro se abre de lunes a jueves y eso es todos los días. Claro. Y la situación del puente, ustedes la han vivido, incluso con familiares, tienen que venirnos a acompañar a algunos de ustedes para poder avanzar. Uno mismo, que está un poquito mejor, acompaña a algunos en algún momento, ¿verdad? Y ve uno pasar señoras con chiquitos en coche, con sillas de ruedas. De hecho, nosotros tenemos compañeros que usan sillas de ruedas y tienen que jugársela a la pasada de ahí. El año anterior, la población de personas mayores de 60 años sufrió un incremento en la cantidad de atropellos, con un total de 60 decesos por esta causa, situación que preocupa a las autoridades por situaciones como esta, en las cuales los adultos mayores deben transitar incluso solos por estos tramos. Ya más o menos dos meses está el problema del puente aquí, pues cual no se nos dificulta mucho el paso de peatones, porque ahorita está transitando demasiado carro, más para las personas adultas mayores, y ya que aquí hay un centro de diurno para personas adultas. Recientemente la municipalidad de Cartago aseguró que restauró el armazón superior del puente y en una consulta al municipio se nos informó que estaban tramitando la consulta y que harán una visita a la zona para la revisión de la estructura. Sin embargo, han sido los propios vecinos quienes instalaron cintas amarillas para evitar que alguien sufra un accidente. Nosotros estamos ahora precisamente buscando financiamiento para construir una cantidad importante. Estamos cambiando cuatro de los puentes que tenemos, pero vamos por una cantidad mucho más alta. Algunos son estos como en metal, puentes peatonales que estamos tratando de remodelar, otros son en concreto y en otros materiales. Me tiene que traer porque ya yo sola no puedo caminar, me canso mucho, en vez de la rodilla derecha se me dobla y ya me quiero caer y ya tampoco así necesitamos de emergencia, verdad, está pasada porque tenemos que echarnos a la calle y arriesgando la vida, verdad, también. Además del evidente deterioro del puente, los vecinos piden la intervención del Ministerio de Salud, ya que quienes transitan por este río reportan malos olores que junto con la falta de una vía segura conllevan un peligro para quienes esperan no seguir poniendo su vida en riesgo mientras llega una respuesta. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Como lo vimos en la nota, los vecinos han tenido que organizarse para poder ellos incluso clausurar el paso sobre este puente y poner ellos mismos en riesgo, ponerse en riesgo a la hora de cruzar este puente que como vimos en la nota son gran cantidad de adultos mayores que tienen que hacer estas maniobras para poder llegar al centro diurno y que los pone a ellos en riesgo que es latente y sobre todo preocupante para las autoridades que nos han alertado en varias ocasiones que son este grupo el que tiene mayor riesgo de fallecer y de ser víctimas de atropellos en carreteras. Veremos qué es lo que acontecerá en función de la respuesta y las reparaciones respectivas que tenga esta vía por parte de las autoridades. Ustedes continúan con más información de Noticias Telediario.